Vamos hasta Estados Unidos. El doctor Guy de la Rosa. Bienvenido, Guy, a Panamá. Buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está? Bueno, Guy, casi 500 infectados en Panamá en este fin de semana. Y la pregunta es, porque muchos han hablado del contagio cualitativo, pero ¿cuánta carga viral tienen las personas y cuáles son los días en los cuales es más propenso a contagiar a los que les rodean del coronavirus? Sí, claro. Es una pregunta muy importante, Fernando. Y yo pienso que hoy en día tenemos más información para poder contestar esta pregunta de una manera categórica. Y esta es una de las razones por las que vemos una continuidad en la transmisión comunitaria, a pesar de todas las medidas que ha tomado Panamá con respecto al lockdown, con respecto a las cuarentenas, y seguimos viendo transmisión comunitaria. Y esto va a ocurrir sencillamente porque es un virus altamente transmisible. Casualmente, el día viernes de esta semana pasada, se publicó un artículo en la prestigiosa revista Llama acerca de un estudio realizado en Taiwán. Y este es un estudio extremadamente elegante, porque lo que hicieron fue básicamente tomar los 100 primeros casos diagnosticados con COVID-19. Lo que hicieron fue un rastreo de casos intensivo. Pudieron identificar 2.716 personas que habían sido expuestas a estos 100 casos índices. 2.716 personas expuestas. Y de estas personas expuestas, ellos identificaron 22 casos positivos por COVID-19. De estos 22 casos, 4 eran asintomáticos y los restantes 18 casos eran básicamente pacientes sintomáticos con diferentes grados de severidad de COVID-19. Lo interesante viene ahora, que es que básicamente la tasa de ataque fue mayor entre el día 3 y el día 5 de los síntomas y osciló entre el 0.9 y 1.4%. Y realmente el más importante hallazgo del estudio es el hecho de que estas 22 personas se infectaron o contagiaron del coronavirus durante los primeros 5 días luego del inicio de los síntomas en estos 100 pacientes índices. La tasa de ataque a partir del día 6 fue del 0%. Entonces, el mensaje es claro. La transmisión, a partir de estas 100 personas identificadas con COVID-19, se le pasó a las personas expuestas durante esos primeros 5 días antes del inicio de los síntomas. Es decir, la fase asintomática o presintomática, como queremos llamarla, es un periodo absolutamente crítico para lo que es el proceso de transmisión del virus. Entonces, esto es un hallazgo importante porque realmente cuando observamos la carga viral, que es la segunda pregunta a la que me haces, observamos en otro estudio reciente, se publicó hace aproximadamente una semana, que la carga viral a nivel nasal o nasofaringio de aquellas personas asintomáticas alcanza el mismo nivel que la carga viral de las personas presintomáticas y que de las personas sintomáticas. Es decir, el asintomático tiene la misma cantidad de replicación del virus a nivel nasofaringio que aquellas personas que no tienen síntomas y posteriormente desarrollan síntomas, los presintomáticos y los que están sintomáticos al momento del diagnóstico. Entonces, pregunta básicamente el hecho de que el virus es altamente transmisible durante la fase asintomática y lo cual puede ser explicado por la alta carga viral. Guy, hoy los Estados Unidos abren casi 30 estados de la Unión. ¿Es buen momento para empezar esa apertura con un fin de semana realmente de casi 7.000 fallecidos? Claro, las posiciones son realmente diametralmente opuestas en este caso. Tenemos estados en lo que es la parte sur de Estados Unidos, el medio oeste de Estados Unidos que están haciendo reapertura. Texas, Oklahoma, Iowa, Nebraska. Tenemos estados en la parte básicamente este de Estados Unidos, como el estado de Vermont, que está haciendo apertura también. Sin embargo, las costas, primordialmente lo que es la costa en lo oeste y la costa oeste de Estados Unidos, permanece en un periodo de cuarentena, llamémoslo de esa manera. Así que las posiciones que han tomado los gobernadores han sido diametralmente opuestas. Y esto se ve básicamente que el comportamiento de la curva epidemiológica ha sido hasta cierto punto distinto. Por ejemplo, lo que sucedió en Nueva York no se puede extrapolar a lo que sucedió en Dakota del Norte. Así que se toma una decisión a nivel de Estado de hacer una reapertura económica simplemente porque el impacto de COVID-19 ha sido realmente distinto en los diferentes estados de la Unión. Ahora, un punto importante. La razón por la que se hace un lockdown, la razón por la que hacemos cuarentena y hacemos todo lo que es el proceso de aislamiento de los casos, todo lo que es el seguimiento de estos casos, identificación y aislamiento, es simplemente aplanar la curva. Lo que queremos es evitar una situación como la de España e Italia, en donde básicamente el sistema de salud quedó ahogado por el número de casos que fueron llegando a estos hospitales. Ausencia de camas intensivas y ausencia de ventiladores. Lo que queremos hacer es aplanar la curva para darle ese tiempo necesario al sistema de salud para que pueda lidiar con una pandemia que se va a prolongar a lo largo del tiempo. Yo pienso que Estados Unidos, desde el punto de vista de preparación, obviamente al principio fue una sorpresa, obviamente todo el mundo empezó a correr y hubo pánico generalizado en los diferentes estados, pero yo pienso que se lleva al punto en donde ya los sistemas de salud están preparados en cuanto al número de camas, en cuanto al número de ventiladores. Yo pienso que en este caso, dependiendo del estado, se puede hacer una reapertura, la cual va a ser parcial. Esto no puede ser una apertura como si fuese un switch de luz en donde se prende y se apaga. Muy por el contrario, tiene que ser paulatino. Así que realmente tenemos que verlo en el contexto de los diferentes estados. Cuando vemos la curva epidemiológica, y el mejor lugar para analizar esto es realmente el website de la Universidad de Washington, con el modelo de la Universidad de Washington, que es dominio público, vemos claramente que a nivel nacional se ha aplanado la curva y empezamos a ver un descenso paulatino. Lo que sí, nuevamente, es que son modelos. Recordemos que inicialmente se estimaban 240.000 muertes, caímos básicamente a 65.000 muertes, y ahora el modelo está hablando de 72.000 muertes. O sea que realmente esto tenemos que verlo en el contexto de que la data tiene que ser ajustada basada en lo que vamos encontrando en el campo, basada en los números reales que se están generando en los diferentes estados del país. Así que, solución, la apertura puede hacerse dependiendo del estado, pero dos cosas tienen que estar presentes, Fernando Ingeniero Blandón, y esto quiero enfatizarlo porque es crítico para Panamá. Número uno, el testeo de los pacientes solamente cuando presenta síntomas no va a solucionar el problema. Tienen que hacer apertura para testeo de pacientes asintomáticos, y esto tiene que ser realizado de una manera muy agresiva. ¿Por qué? Nuevamente, los asintomáticos, claramente basados en este estudio, tienen un papel fundamental en transmisión. Así que si solamente hacemos testeo de pacientes sintomáticos, vamos a perder la oportunidad de diagnosticar a los asintomáticos, los cuales realmente están contribuyendo a la transmisión. Y lo segundo es básicamente mantener el distanciamiento social, el uso de máscaras y obviamente los elementos de personas que hayan sido diagnosticadas. José, buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas para usted. Uno, aparece hoy en los medios nacionales, bajo el titular de que el gobierno de los Estados Unidos autoriza el uso del rendecibir, pero entiendo que lo ha hecho limitadamente, para que usted nos explique eso. Ayer leía las declaraciones del doctor Peter Rathaway, premio Nobel de Medicina en el 2019, en donde expresaba su preocupación de que no le estamos hablando con la verdad a la gente. Le estamos dando muchas vueltas, le estamos poniendo las cosas doradas y que para él esta pandemia es un problema serio y nos ayudó a obligar a hacer cambios en nuestro consumo y a investigar esto. Para que a la gente que nos escucha, el doctor Rathaway es graduado de la Universidad de Oxford, de Cambridge, o profesor de Oxford en investigación y su premio Nobel se lo ganó por las respuestas de la célula, cómo la célula responde ante aumento o disminución y se adaptan a este proceso de disminución o aumento del oxígeno. ¿Qué piensa usted, primero de la medicina que le hablé, y qué piensa de esta posición de él, de que no le estamos diciendo, no estoy hablando de Panamá, estoy hablando de todo el mundo, no le estamos hablando con claridad. Una de las cosas que me encanta de usted es la forma clara, como usted le dice las cosas a la gente. Gracias por las preguntas, o por ambas preguntas, Ingeniero Blandón. Con respecto al Rendecivir, la información científica del Rendecivir es realmente promisoria. Se disminuyó la mortalidad y también se disminuyó básicamente el tiempo para la recuperación clínica. La disminución de mortalidad no alcanzó significancia estadística, sin embargo, la reducción del tiempo de recuperación sí alcanzó significancia estadística. Lo importante es que los datos son promisorios, son datos interinos, posteriormente vamos a ver la data completa del Rendecivir, pero este estudio inicial del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos es realmente promisorio. Como ya había anticipado, no me sorprende que la FDA hizo una aprobación para uso de emergencia del Rendecivir. El problema que tenemos con Rendecivir actualmente es que básicamente, la manera de administrar o de suplir al mundo del Rendecivir va a ser limitada. La compañía Gilead estoy seguro que va a colocar todo su esfuerzo para poder incrementar la producción de Rendecivir. Lastimosamente esto no va a ocurrir de un día para otro. Esto va a tomar tiempo. El otro punto es con respecto a los casos. No todo caso clínico va a ser meritorio de recibir Rendecivir. El Rendecivir va a tener que ser utilizado en aquellos casos que no están reponiendo la terapia que se le esté utilizando al paciente. Dígase, por ejemplo, hidroxicloroquina con acitromicina o aquellos casos que entran al hospital con una presentación ya sea caso severo o caso crítico. Estos son los pacientes que tienen una mayor mortalidad. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico clínico, tenemos que utilizar el recurso limitado que tenemos de Rendecivir para el tratamiento de aquellos pacientes cuyo pronóstico es más sombrío, cuya mortalidad va a ser mejor. Por el simple hecho de que tienen enfermedades de fondo, por el simple hecho de que tienen complicaciones cardiovasculares, pulmonares o hematológicas. Así que caso crítico, caso severo, realmente no para los casos leves o moderados. Así que realmente es promisorio. Es la primera molécula a que realmente tiene un estudio realmente contundente. La hidroxicloroquina y la acitromicina tienen estudios a favor, tienen estudios en contra, pero la información ha sido hasta cierto punto limitada. Este estudio, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista epidemiológico, en cuanto a la data, en cuanto al número de pacientes enrolados, realmente es promisorio. Así que es un paso en la dirección correcta. Con respecto a la segunda pregunta, realmente si está hablando con claridad la aprobación, yo estoy de acuerdo con el doctor, con el premio Nobel, porque aquí hay muchas aristas que no se tocan. Por ejemplo, que se ha hablado muy poco acerca del suministro de alimentos. La semana pasada, el presidente Trump hizo un mandato por parte de la Casa Blanca para asegurarnos que la producción de puerco, de carne, de res, la producción avícola se mantenga a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido cierre de granjas en múltiples partes de los Estados Unidos. Entonces, esto, el suministro alimentario, es un tema muy importante. Y se hablaba muy poco acerca de esto. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se debe hacer para de esta manera tener seguridad, que vamos a tener la producción y la capacidad de suministrar alimentos a la población? Por ejemplo, la semana pasada, arriba de un billón de toneladas de papas, básicamente se van a perder en el estado de Idaho, porque nadie las está comprando. Entonces, se van a empezar a donar. Por el simple hecho de que estén aquí y que se vayan a donar, simplemente no solucionan el problema. Esto es el tema de múltiples aristas de lo que es producción agropecuaria. Así que este es un punto muy importante. No se va a conocer esto. Y pienso que es importante esclarecérselo al público. El otro punto es la duración de la transmisión, la duración de la epidemia. Yo pienso que esto es un tema que se ha hablado claramente, yo he enfatizado que en esta epidemia existe un altísimo porcentaje de probabilidad que vamos a ver extensión de la transmisión a lo largo de los siguientes meses, potencialmente extensión hacia el 2021, a menos de que tengamos una vacuna inmunogénica, una vacuna efectiva, una vacuna segura, que pueda utilizar en la situación final. Incluso cuando hablamos de la vacuna, no se ha hablado claro. El hecho de que entregamos una vacuna, hipotéticamente, a finales de año, que es lo que ha promulgado el presidente Trump, y eso está por verse, no implica que el 100% de la población mundial va a ser vacunada a final de año. Recordemos que los países, o el país que alcance a desarrollar esta vacuna inmunogénica segura y efectiva, va a controlar producción y va a controlar líneas de distribución. Obviamente, el factor número uno será protección de la población local. Los otros países tendrán que esperar cierto tiempo. Y esto es importante, son cosas que no se han dado, pero que realmente tienen una gran importancia para la población mundial. Así es. Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte.